Hola, Doman. Felicitaciones, ¿cómo estás? Bien, bien, muy feliz. ¡Bravo! Ya te habías parado, pero ahora que te viste, ¿cómo estás? Emocionado como el día que me paré. Igual. Igual. ¿Vos pensabas que en dos meses y medio podías pararte otra vez? Ay, tiene muy... Eh... Yo tenía muchas ganas. Vi la plataforma y lo vi a Sergio y en mi cabeza dije, yo me voy a parar. Yo me voy a parar. Y... Cuando Sergio... Porque la realidad es que estábamos haciendo un trabajo que es pushing y es levantar la cola, no es pararme. Y cuando hice el envío y vi que estaba casi parado, Sergio no me dijo nada. Dije, yo me quedo parado. Y bueno, fue lo más lindo que me pasó. Bajá un poquito la tele porque retumba el sonido tuyo y el mío. Hay un dato más que vos no sabés. Luisito está emocionado, Noelia también y todos acá en el estudio. No, no se escucha, se escucha. No, que tanto Luisito, Noelia y todos acá estamos conmovidos, impactados, emocionados por lo que se ha logrado. Pero Sergio tiene un dato, tiene algo para contarte que ni vos sabés. Yo le pregunté a Sergio recién, ¿cuánto pesa Maxi? ¿Cuánto pesaba Maxi cuando llegó al hospital? Nosotros tenemos un dato que todavía no se lo dijimos a Maxi, Maxi se va a enterar ahora, porque estamos tratando de que independientemente de lo que él pese y del tamaño de su cuerpo, el trabajo está centrado en su rehabilitación. Esperá, escuchás bien Maxi, ¿no? Se escucha muy bajito, Domas. Bueno, ahora vamos a tratar para que escuches bien lo que te va a decir Sergio. Claro, el foco está puesto en, viste, sacarlo de la cama. Entonces, con tantos kilos, kilos más, kilos menos, no es comparable con los chicos que van perdiendo de a gramos y de a kilos y que es lo más importante de este momento, pero ellos ya son parte de la vida cotidiana. Maxi, en este estado, en todo este tiempo que está en el hospital, con la dieta hipocalórica que tiene en el hospital, con la poca movilidad que tiene, Maxi, vos llevas bajados, 60 kilos. ¡Vamos! ¡Vamos Maxi! 60 kilos. 60 kilos menos. ¿Escuchaste Maxi? Sí, pensé que era menos. Pensé que era mucho menos. ¡Qué barba! 60 kilos en dos meses y medio, ya te parás. Como dice Sergio, no solo se trata de bajar de peso, sino de volverte a la vida. Exactamente. Normal, real. Él también vivía otra. Sí, acá lo fundamental que si respiraba no podía hablar y si hablaba no podía respirar. Y no sé cuánto tiempo más iba a poder estar así en mi casa. Así que estoy agradecido que primero y principal salí del riesgo de que me pase algo. y súper feliz que me pude poner de pie. Bueno, pará, quedate ahí Maxi, porque tenemos más. Que cuando estuviste charlando con Pablo, donde hay como una especie de confesión entre ustedes después de esto, y donde a Pablo le contás, parecido a lo de Hernán, que Hernán cada vez que baja de peso se lo dedica al hijo, y vos decís que querés estar presente en el cumpleaños de tu hija. Sí, sí, es verdad. Dale, veámoslo, dale. Dale. Vamos a decir, vamos a decir, uno, dos y tres. Vamos. ¡Vamos Maxi! ¡Vamos Maxi! ¿Qué sentiste? Mira amigo. ¡Vamos Maxi! ¡Vamos Maxi! ¡Vamos Maxi! ¡Ya está! ¡Hasta ahora! ¡Vamos papá! ¿Qué te dijimos nosotros? ¿Qué te de lo parás? La verdad es que cuando te paraste recién, tenías dos sensaciones encontradas, ¿no? Una que era la alegría de que te paré, y la otra, el miedo a que... no al fracaso, porque quizás las piernas no te resistían y volvías para atrás, pero aquí ese fracaso te tira abajo a vos, porque es lo que nos pasa a todos, ¿no? Sí, a mí me pasó de que si bien tenía muchas ganas, me generaba miedo también. Confié 100% primero a los médicos y segundo en mí. Yo creo que si uno no confía al 100%, no avanzás. Gracias a Dios acá lo tenemos a hacer, o sea, la gente que nos ayuda, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando me paré, bueno, primero dije, Sergio no me dice nada, me quedo parado, ya está, me paré y me quedo parado. Y... y después se me vino dos millones de cosas acá, eso. ¿Te pasó la imagen de Tonera? Sí. A full, primero mi hija. Tengo como una presión el 15 de julio, de hacer el cumpleaños de mi hija. Y es como que estoy remando, ¿viste? Sí. Y peleo, 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 peleo. Y mi objetivo es ese. Estar el cumpleaños de mi hija, abrazarla. Y bueno, negro, pero a ver, hoy ya te paraste. ¿Está? Diez días más, pasamos a la silla. Y ya con la silla va a poder estar la niña que cumple. ¿Ah? Vamos, Leo. ¡Gracias!